El nombre del proyecto. Yo soy Almeniz Rodolfo, el proyecto es esta iniciativa que contó con el apoyo de nuestros compañeros Clarín Fernández y Alejandro Peña. Decidimos que la acción concreta a realizar es una salida experimental en cuanto al proyecto etnoturistiano. Entonces, lo hemos hecho todo con imágenes, con símbolos, porque parte de lo étnico, ¿no? Entonces, en lo mismo hablamos de sombrero, que es la representación del sombrero guapiano. Aquí tenemos la imagen de la cosmovisión, tanto NASA como MISAC, que son las dos etnias, las dos culturas asentadas en el municipio. En esta parte estamos trabajando la imagen del paisaje y la riqueza paisajística que tiene el municipio de Silvia, que llama muchísimo la atención y por lo cual es comparada con Suiza, ¿no? Silvia tiene el nombre de la Suiza de América. De ahí estamos desprendiendo el agua, que es parte fundamental en la visión, en esta cosmovisión indígena. El agua es un elemento muy importante, pero además es la fuente de la gastronomía sirviana, que es la ducha arcoíris, que es el plato típico de la región. Y es que es en este momento el producto que está dando alguna solvencia económica al municipio también, ya que no cuenta con ofertas ni presencia empresarial. Y en esa parte pues tenemos ya lo que es la imagen de la salida en sí. Entonces, la idea es articular estos recorridos, por eso está la imagen de la Chiva acá, que se va a hacer el recorrido obviamente en un escalera o Chiva, reconocida como Chiva, que hace parte también del transporte que utilizan los indígenas en la zona. Entonces, eso hace la alegoría de que todo eso que vamos a hacer acá lo vamos a hacer en un recorrido que nos va a integrar a todos. Esa es nuestra propuesta. Lo hicimos con imágenes, me imagino que eso es pero que haya quedado clara, ¿no? Que impacte visualmente. Ok, la acción concreta va a ser... La salida, una salida experimental. Perfecto. A la cual están invitados. Muchas gracias. Gracias.